Les tengo una sorpresa, México. Les tengo una sorpresa, México. Antes de presentar a esta persona que viene. Yo quiero que se escuche claro lo que voy a decir, porque literal estuve toda la semana pidiéndole a Dios que me diera fuerza en este momento para mantener mi cordura, para poder decir lo que quería decir. La persona que está ahí, usted la ama tanto como yo. Hizo parte de todo, no sé, de mi crecimiento con mis amigas, escuchando música. Representaba todo lo que yo sentía, literal, le daba play a sus canciones, me acostaba en la cama y lloraba hasta que no podía más, porque pensaba que no acá en la vida iba a tener la oportunidad de conocerla. Fui a su primer concierto en Medellín, me tocó por allá arriba, pero fui, me las canté todas. Y cuando se me ocurrió invitarla a esta noche, sabía que llevaba 11 años fuera de los escenarios. Que ha tenido mil invitaciones y que aceptó la mía. Yo le he dado play a sus canciones toda la semana, imaginando cómo voy a hacer este momento. Ella es una reina, es una diosa, tiene el alma increíble, la conocí. Ok, la tengo en mi WhatsApp y cuando hablo con ella me quiero derretir. Así que ni siquiera voy a decir quién es, pero ustedes prepárense, porque vamos a llorar juntos esta noche en México. Gracias. 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 Carol. Eres una reina. Todos aquí sabemos. El ser humano que es esta mujer. El alma que tiene. Yo solo quiero ser muy breve. Porque esta noche todos queremos pelear con Carol, pero solo les quiero decir algo. Carol, para mí ha sido un honor tremendo estar aquí contigo. Gracias. 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 ¡Increíble! Muchas veces quiero decir algo que siempre les decía antes y ahora y que también, Karol, es un ejemplo de ello. ¡Nunca, nunca dejen de creer en sus sueños! ¡Todo es posible! ¡Hasta siempre me los llevo en el alma! ¡Ellos de ellos! ¡No! ¡Te amamos! ¡Ya los amo! ¡Ya los amo! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Te amamos! ¡Que se escuche en cuantos! ¡Anaí, domina! ¡Ya los amamos! ¡Mantura, matura, matura! ¿Alguien podía traer un regalo y se me pidió entregártelo? ¡Ahora se lo van a entregar aquí!